Amor es saber que hay que esperar El tiempo que sea ni lo vamos a contar Solo quiero ver que algo pasará Tú solo dime que yo ando ready y te llego allá Llegame contigo hasta las nubes Me entraba bajando la vibra a su vez Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Cuando me dices Oye papi, más cerquita Nada es pena que se quita Tu sonrisa es mi favorita, baby Tu pelo, tu olor y esos besos Como tú, ninguna Me llevo a la luna, yeah Tu pelo, tu olor y esos besos Como tú, ninguna Baby Yo te esperaré Y tu piel, mi amor Yo te esperaré Y tu piel, mi amor Yeah, yeah Yeah Ven, pasemos el weekend Baby, para que me certifiques Tú eres mi chiquira y siempre seré tu pique Tomemos un selfie para que en el gran publiques Pa' que a los otros se le complique, baby Aquí el cielo sí puedo tenerte Porque hoy día sí es mejor quererte, baby Mi color favorito es verte Sabes, baby Vi contigo hasta la muerte Tu pelo, tu olor y esos besos Como tú, ninguna Me llevo a la luna, yeah Tu pelo, tu olor y esos besos Como tú, ninguna Como tú, ninguna Baby, yeah Yo te esperaré Y tu piel, mi amor Antes que yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Y tu piel, mi amor Yeah, baby Amor es saber Que hay que esperar El tiempo que sea Ni lo vamos a contar Solo quiero ver Que algo pasará Solo dime Que yo ando ready Y te llego ayer Yo te esperaré Y tu piel, mi amor Yeah, baby Yo te esperaré Y tu piel, mi amor Yeah, baby No, 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 yeah